Bolsonaro, Brasil, 대통령,支持adores de la Fuerza Armada y de la Ciencia de la Fuerza Armada En el caso de Bolsonaro, Bolsonaro, Riu, Jair, Erena Vamos a Brasil, está convulsionada a Brasil Vemos protestas frente a los comandos de las Fuerzas Armadas Distintas manifestaciones, protestas, Andrés, que se han tomado en las calles de la TN Las imágenes donde miles de bolsonaristas Bolsonaro está argumentando que votan de algunos y llaman los sloganes en apoyo al presidente de la izquierda Bolsonaro está menos de dos puntos Después de la elección, en Brasil, los defensores de la presidencia realizan manifestaciones en toda la странa En el aeropuerto de São Paulo, se han tomado muchos de los aviones Los aviones que se han tomado en las elecciones de la presidencia, Jair Bolsonaro El presidente de la presidencia, Jair Bolsonaro El presidente de la presidencia, Jair Bolsonaro ha dicho que Jair Bolsonaro ha dicho que el presidente de la presidencia en São Paulo Las manifestaciones enfrentan los partidos todas con el mismo pedido ¡Everdad! 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 ¡Everdad!